El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones contra la ex-lidereza del PPC Lourdes Flores Nano en el marco de la investigación que se le sigue por presunto delito de lavado de activos por los aportes de las empresas Camargo y Correa y Odebrecht a sus campañas presidencial del 2006 y municipal del 2010 respectivamente. El magistrado Richard Concepción Carguancho dispuso que mientras dure la etapa de investigación preparatoria que podrían ser 36 meses, Lourdes Flores Nano tiene prohibido salir del país salvo autorización judicial. Además, deberá pagar una caución de 10.000 soles en el plazo de 30 días naturales, justificar sus actividades por escrito cada 30 días ante el juzgado y tiene prohibido comunicarse con testigos, peritos e investigados del caso. Según la Fiscalía, Flores Nano se habría beneficiado presuntamente con la entrega de 100.000 dólares de la empresa Camargo y Correa como aporte para su campaña del 2006 y 500.000 dólares de la empresa Odebrecht como aporte a su campaña del 2010. Este audio es parte de lo dicho por un colaborador eficaz y formó parte de un reportaje de Panorama. Se realizaron reuniones para el financiamiento de la campaña. Una de ellas fue con Odebrecht. Lourdes Flores hizo una cena en su vivienda. Fueron de parte de Odebrecht Jorge Barata y Raimundo Serra. Estaba también Carlos Neuhaus Tudela en su calidad de tesorero de la campaña. En dicha comida, Lourdes Flores hizo una solicitud a Barata y a Serra de 200.000 dólares. Jorge Barata se fue porque debía viajar al exterior y quedó establecido que las conexiones para la entrega del dinero las realizaría Raimundo Serra con Horacio Canepa. La última audiencia en la que participó Lourdes Flores fue hace siete meses, en abril de este año. En aquella oportunidad negó haber recibido dichas cantidades de dinero. En 40 años de vida política nunca he hablado de dinero con gente, mucho menos sentados en la mesa de mi casa. Ese tema se esclarecerá, pero en todo caso hasta él mismo ha dicho que no se habló de monto y en todo caso el monto entonces fue pedido por Canepa, recibido por Canepa, usado por Canepa y pagado. Pero esos son los hechos y esa es la realidad. Además, en la resolución el juez señala que se declaró infundado el pedido del Ministerio Público porque la medida de impedimento de salida del país no sería necesaria, pues existe otra medida menos gravosa, que es la impuesta. Gracias. 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 Gracias.